El ministro de Exteriores de la República Popular Democrática de Corea ha rechazado las amenazas hechas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparándolas con los ladridos de un perro. En su primera intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, el jueves, Trump amenazó con destruir totalmente a la RPDC si esta no cede. En respuesta al comentario, el ministro norcoreano, Ri Yong-ho, citó un proverbio árabe que dice, la caravana avanza, por eso los perros ladran. Ri tiene previsto pronunciar su discurso ante Naciones Unidas el viernes.